El empresario Alejandro Grullón, fundador del Banco Popular Dominicano El empresario Alejandro Grullón, fundador y primer presidente del Banco Popular Dominicano, BPD, la principal entidad bancaria de República Dominicana, falleció este martes por complicaciones de salud. Grullón, de 91 años, y padre del actual presidente del Grupo Popular, Manuel Alejandro Grullón, murió en la Romana. Este de República Dominicana, a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de los problemas de salud que venía presentando. De acuerdo con un comunicado emitido por dicho grupo, el empresario dominicano asistió a Bucknell University de Pensilvania, donde inició sus estudios de medicina, pasando más tarde a la Universidad de Syracuse, en Nueva York, donde obtuvo el título de grado de Administración de Empresas y Ciencias Forestales. A su regreso, la República Dominicana trabajó en aserraderos propiedad de su familia, formando parte, al principio de los años 60, de la Asociación para el Desarrollo INC, organización que dio impulso a instituciones para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y el BPD, el primer banco de capital privado dominicano, que abrió sus puertas en enero de 1964. Mediante sus contribuciones, se crearon filiales como el BP Bank, que operó hasta el 2013 bajo la legislación norteamericana en Nueva York, y el Popular Bank, que opera bajo las leyes de Panamá, destaca el comunicado del Grupo Popular. En la actualidad, Brullón presidía la Fundación Popular INC. En el 2014, los consejos de administración y las asambleas de accionistas le designaron como presidente AD Vitán, y consejero emérito del Grupo Popular y el Banco Popular. Fue reconocido por sus contribuciones al país con el grado de Comendador por la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, y con el grado Gran Cruz, Placa de Plata por la Orden Heráldica de Cristóbal Colón. Ambas, concedidas por la Presidencia de la República, también recibió la Orden de San Gregorio Magno, en el grado de Caballero de Gran Cruz, otorgada por el Papa Juan Pablo II. Ambas, concedidas por la Orden Heráldica de Cristóbal,